Bueno, me parece, aquí hay tres aspectos, creo yo, para subrayar, además de la claridad del informe. La gente, aquí, el voto en blanco es la expresión del rechazo o de la no representación de los legisladores ante la sociedad. Es decir, la gente claramente no se ve representada por sus legisladores, que están permanentemente pensando en resolver los problemas de la política y no los problemas de la gente. Esto está muy claro. Pero, simultáneamente, me parece a mí que la gente ha sido selectiva, ¿no? Ha buscado nuevas caras, gente que tenía alguna idea para proponerle a la ciudad o, en este caso, a la legislatura. Y, en tercer lugar, lo que la opinión pública o el electorado, en todo caso, ha procurado, tema que hemos venido sugiriendo o comentando en alguna de nuestras columnas de opinión, tiene que ver con la idea de buscar los equilibrios, tanto en el Consejo Deliberante de la Capital como en el Parlamento, en la legislatura. Por esto que hemos venido comentando desde hace algunas semanas, el avance en zona liberada por parte del gobernador Morales y también podemos decir que ha ocurrido lo mismo, si usted quiere, con el Consejo Deliberante frente a la gestión del intendente Jorge, que tiene una característica distinta del gobernador Morales, tiene una vocación más conciliadora, dialoguista, ¿verdad? Pero tampoco la opinión pública ha considerado que sea bueno que tenga todo el poder concentrado del oficialismo, tanto en el Ejecutivo Municipal como en el Consejo Deliberante. Lo cual me parece a mí saludable este tema. Creo que se va a adaptar a este sistema mejor el intendente de la ciudad que el propio gobernador o con los diputados. Porque son dos vocaciones totalmente distintas. El señor Jorge me parece a mí que es un dirigente más republicano y el gobernador Morales es un autócrata. De manera que la gente ha procurado ser selectiva, ha expresado su rechazo frente a sentir que no se siente representada, valga la redundancia, por la política. Y en tercer lugar, ha buscado procurar los equilibrios, los contrapesos, si usted quiere que necesariamente deben existir en los parlamentos, para evitar el avance desmesurado de los gobiernos sobre medidas que, finalmente, mal tomadas, impuestas, que finalmente terminan impactando en la vida de la sociedad. Esto, en síntesis, para que usted lo comprenda también, creemos que ha sido el comportamiento de los jujeños a la hora de votar. Veremos qué pasa ya cuando se conformen oficialmente los consejos deliberantes y, particularmente, la legislatura de la provincia.